Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a Bilbao, a este acto en el que para mí es un placer inmenso presentar este cartel de candidatos, porque verdaderamente tenemos tres cabezas de lista por los tres territorios que son un auténtico lujo. Odón, el alcalde de Donostia durante más de 20 años, porque la ciudadanía le premió por atreverse a ser alternativa al nacionalismo, por atreverse al cursal, a trabajar por la convivencia en sus calles y que luego se ha venido volcando en el Congreso por defender los intereses de Guipúzcoa y los guipuzcoanos. Isabel, conocida por todos, la mujer que con recalde y buesa se atrevió a diseñar la enseñanza pública vasca, la que después, como consejera, se atrevió a introducir el inglés en las aulas y a modernizarlas y a contar con el testimonio de las víctimas del terror y que después se ha atrevido a poner voz a las decisiones y a las razones del gobierno de Pedro Sánchez. Ipachi, el endacari que se atrevió a dar la vuelta a la agenda de este país, a hablar de ciudadanía y no de banderas, a blindar la sanidad y la educación públicas en tiempos de crisis, a derribar los muros de la vergüenza y a sembrar el terreno para la convivencia. El endacari que con él la paz se abrió camino y comenzamos a ser libres de verdad aquí en Euskadi. Pues un cartel de lujo, como os decía, como para que alguno aún pierda el tiempo con la soberbia y el desprecio, como para que alguno aún pretenda borrar que no hay un partido en Euskadi que lleve más tiempo que el socialista conquistando los derechos y las libertades para todos y todas, como para que haya quien todavía se arrogue la etiqueta de ser los únicos defensores de los vascos. En fin, tampoco hay que perder demasiado tiempo en estas discusiones, pero lo cierto es que hoy nos hablan de golondrinos, como hace diez años pronosticaron que los cerdos volarían antes de que hubiera un gobierno socialista en Euskadi. Está visto que tampoco en los símiles zoológicos andan muy acertados. Lo que no sé es qué agenda vasca es distinta a la que ha exhibido el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos meses. Porque para el socialismo vasco no hay más agenda vasca que aquella que hace que los vascos y las vascas puedan vivir mejor y tener garantizados sus derechos. Y hoy, gracias a los socialistas, los vascos han mejorado sus ingresos. Los trabajadores vascos, por la mayor subida de la historia del salario mínimo. Más de medio millón de pensionistas vascos han visto subidas sus pensiones. Decenas de miles de empleados públicos en Euskadi por la normativa básica han podido ver incrementado su salario. Y, además, la mitad de la población vasca, las mujeres, han ganado en este tiempo porque se ha dotado de recursos el Pacto contra la Violencia de Género. Los excluidos por el PP han recuperado los derechos y la garantía de la sanidad universal. Los desempleados de larga duración cuentan con mayor protección, como los jóvenes trabajadores y los trabajadores autónomos. Y, junto a todo ello, contribuye a la estabilidad política vasca. Porque, desde que Pedro Sánchez es presidente, se han normalizado las relaciones institucionales entre el gobierno vasco y el gobierno de España, con el encauzamiento del diálogo y la negociación para resolver las diferencias sobre las transferencias pendientes. Porque Pedro Sánchez es un presidente comprometido con el autogobierno vasco, comprometido con el Estatuto de Guernica y defiende una España plural en la que quepamos todos y todas. Eso es la agenda vasca. No es agenda nacionalista, claro que no, porque en nuestra agenda no está ni el derecho a decidir ni las consultas extravagantes. Agenda vasca es la que interesa al conjunto de la ciudadanía, la que no excluye a nadie. Y esa es la que van a defender en las cortes nuestros representantes. Hauzeda, Euskal Agenda. Hauzeda, Euskal Herritarrei, suzen ea nukitzen gaituzten gaiak. Soldata minimoa, pentsioak, langille públicoen, lan baldintzak. Auto gobernuaren aldeko apustua, Pedro Sánchezek bederatzi jabete hauetan, martzan jarri dituen politika horiek guztiak dira Euskal Agenda. Eta ez, nacionalisten hain guztuko diren, erabakitzez kubidea eta kontsultak. Orietan esgaude gongo iñoi seres. Y estoy pensando también en el Senado, esa Cámara que el Partido Popular ha pervertido desde que perdió la Moncloa. Esa Cámara que debe ser de segunda lectura y que el Partido Popular ha querido convertir en la institución que secuestra la voluntad que se expresa en el Congreso. Esa Cámara que debe responder al modelo descentralizado que prevé nuestra Constitución y que el PP, apoyado en Ciudadanos y dando la bienvenida al primer senador de Vox, ha convertido en un dardo en la línea de flotación de nuestro estatuto contra nuestro mayor y mejor pacto de convivencia. Pero Tonchu ya no va a estar solo defendiendo la Euskadi del diálogo, el entendimiento y la lealtad entre gobiernos para cumplir el estatuto. Ya no vas a estar solo, Tonchu, vas a tener muchos más compañeros y compañeras en ese trabajo. Tenemos plena convicción de que va a ser así, de que Euskadi va a dar un impulso claro al liderazgo de Pedro Sánchez en la próxima legislatura. Lo estamos percibiendo en nuestro entorno, que aquí hay un deseo mayoritario de que el tiempo de esperanza, el tiempo de recuperar derechos, el tiempo de blindar la igualdad y nuestras libertades no puede tener marcha atrás. Estamos percibiendo que la ciudadanía vasca quiere alejarse de la confrontación y quiere consolidar un tiempo de estabilidad y diálogo, que es el que propiciamos cuando estamos en los gobiernos los socialistas. Que perciben que somos previsibles, que no engañamos, que no decimos una cosa en Bilbao y otra en Madrid, que no cambiamos nuestro discurso para disimular nuestras intenciones. Y la ciudadanía sabe lo que se está jugando en estas elecciones. Nos jugamos retroceder cuatro décadas en las libertades de las mujeres. Nos jugamos retroceder en los servicios públicos que garantizan nuestros derechos, la sanidad y la educación públicas, la recuperación de la dignidad en el trabajo, la garantía de un sistema público de pensiones. Y nos jugamos el autogobierno. Frente a la histórica capacidad socialista para articular la descentralización del Estado desde la ley y el diálogo, se advierte con claridad un proyecto de recentralización impuesta y abocada a la confrontación. Una voluntad de uniformizar el país. Y a nosotros nos gusta la pluralidad. Nos jugamos también los valores democráticos y la dignidad de quienes los hicieron valer, de los represaliados de la dictadura. Y cuando nos jugamos tanto, tenemos que decir con claridad a la ciudadanía lo que les ofrecemos los socialistas. Y los socialistas queremos tener el máximo apoyo para que todos los gobiernos estén centrados en la agenda ciudadana y ninguno tome una sola decisión que margine a ningún ciudadano, bien por sus sentimientos, sus ideas o identidades. Queremos seguir aportando la serenidad y estabilidad que nos reclama la ciudadanía, la que propicia el crecimiento económico y la convivencia en una sociedad plural. Queremos seguir liderando los espacios de encuentro con diferentes, el discurso ético de rechazo a cualquier argumentación o justificación de cualquier vulneración de derechos humanos y el de garantía de la convivencia en una sociedad plural, como mejor inversión para el progreso y la cohesión social de toda la ciudadanía. Ya basta de despreciar a los ciudadanos, de ocultar sus problemas tras las banderas, ya basta de ruido y de mentiras. Los socialistas proponemos un proyecto ganador, un proyecto incluyente, serio, de progreso e igualdad. Y desde Euskadi aportamos tres grandes líderes al frente de unas candidaturas de prestigio, las mejores listas para el gobierno que necesitan los españoles. Y con ellos os dejo. Con Odón. Con Odón. Muchas gracias a esta organización del Partido Socialista de Euskadi, PSOE, por permitirme representarle en estas elecciones generales del 28 de abril y tratar de obtener para los socialistas de Euskadi y los socialistas de toda España unos buenos resultados en Guipúzcoa. Porque Guipúzcoa no va a ser ajena a lo que hay en juego. Ha sido un periodo corto, demasiado corto, estos nueve meses, para conseguir todo aquello que pretendíamos, todo aquello que Pedro Sánchez y el Partido Socialista marcó como compromisos tras la moción de censura. Pero es evidente que no se ha podido hacer más porque no ha habido tiempo ni condiciones. Y lo realizado es muy satisfactorio y es una demostración de todo lo que nos queda por hacer. Y es un aval real de ese compromiso del Partido Socialista de Obrero Español, de los socialistas de todo el país, de Pedro Sánchez, de cuál va a ser la continuidad de sus políticas si ganamos el 28 de abril. Hay aquí con nosotros, además, una representante, portavoz cualificada, de ese gobierno de Pedro Sánchez en la persona de Isabel Celá. Pues bien, avanzar en la regeneración democrática, abordar la reforma laboral, la derogación de la reforma laboral, avanzar también en unas políticas de modernización de la economía española y lograr dar pasos consensuados dentro de una política de Estado en el marco de una transición energética, reforzar los derechos y libertades que en su día alguien pensó que estaban consolidados y no fue así con la gestión de la crisis por parte de la derecha, reforzar el autogobierno aquí en Euskadi y en otros territorios de España para darle más cohesión territorial, avanzar en las políticas de igualdad, todo eso es lo que se ha venido haciendo en estos nueve meses con ensayos y con acuerdos ya en aplicación importantes, demostrando que hay otra manera, otro modelo de país y otra forma de hacer política para salir de la crisis y para desarrollar ese crecimiento económico en condiciones de más justicia, de distribución de los esfuerzos y sobre todo también de una nueva política fiscal. Ese es el aval que tiene la ciudadanía aquí en Euskadi de cara al 28 de abril y enfrente que tenemos, tenemos, como ha dicho muy bien Hidoya, la involución, el paso atrás, el poner de nuevo en cuestión lo conquistado, lo ganado durante años y años de luchas, lo conseguido por la movilización de los pensionistas aquí en Bilbao y en medio país en los últimos meses. Todo lo que se ha avanzado en favor de la igualdad de género, de la lucha por la igualdad, de la lucha contra la pobreza, todo eso está o puede estar en riesgo el 28 de abril como consecuencia de ese Frente Nacional que se va configurando después de Andalucía con el PP, con Ciudadanos y con Vox. Y una referencia a esta cuestión mínima. Ya están saliendo del armario, del armario del franquismo, ya están los generalitos, los generales, los del ADN franquista engordando las listas de Vox. Ya están ahí, ya están enseñando la patita. Tengamos cuidado porque están mostrando su verdadero ser. Ya solo falta que además de fichar por otra parte Ciudadanos a un experto en desarrollar políticas de Eres o en defender Eres en Coca-Cola o en captar también Ciudadanos como gran fichaje a un abogado del Estado que no tiene lealtad con el Gobierno y que va a su aire, ya solo falta que un día de estos o Vox o Ciudadanos o Podemos le fichen también como candidato que no sería la primera vez al padre prior del Valle de los Caídos porque de esto vamos a vivir, de estos fichajes lamentables que demuestran la involución, la mentalidad reaccionaria de ese Frente Nacional. Contra eso, Guipúzcoa, el País Vasco, la ciudadanía tiene que ser consciente de lo que hay en juego y no nos sirve la actitud de sectores del PNV en Guipúzcoa que tienen envidia a lo que está pasando en Cataluña, y no sirve tampoco el apoyo de Bildu, en este caso, a una estrategia de las derechas que ha permitido rechazar un presupuesto social que no ha salido adelante por culpa de los secesionistas del voto de Bildu conjugado, unido al voto de las derechas. El voto de progreso y por un proyecto socialdemócrata se llama PSOE y se llama Pedro Sánchez y confío en que tengamos un magnífico resultado. A continuación, paso la palabra a Isabel Celá. Gracias. Aplausos. Eguno angustioi posten nau, eme negoteaxu en Artean, comunica vida en Artean, irritar en Artean, e chean santitxe en nais elako. Muchísimas gracias por acudir, queridos amigos y amigas, a este acto de presentación de las candidaturas socialistas a las elecciones generales del 28 de abril. Tanto como ha dicho Hidoya Mendía, como ha dicho mi querido compañero de candidatura, Odón, este es un momento muy especial, es un momento muy importante, es un momento muy decisivo, donde nos jugamos evolución o involución, progreso versus retroceso. Yo quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras socialistas la confianza puesta en mí. Dicen que las bodas salen mucho mejor con lluvia. De alguna manera, hoy también tenemos una boda. Tenemos una boda con la sociedad vasca, con la sociedad española, porque firmamos un compromiso. Firmamos un compromiso basado en la confianza, en la convivencia, en el pluralismo. ¿Versus qué? Versus una España cerrada, de pensamiento único que solo quiere retroceder al peor de nuestros pasados. Por diversos motivos conozco a Álava, como sabéis, y desde luego conozco sobre todo la pluralidad y la diversidad de sus gentes. También conozco su paisaje. Conozco desde la llanada, a la rioja, a la besa, desde los valles, a los montes, pero conozco sobre todo esos valores que esta candidatura va a defender en España, va a defender en el Congreso de los Diputados. Tenemos experiencia. Los tres tenemos renovación, experiencia, fuerza y, sobre todo, tenemos una gran voluntad para defender una España social y de progreso. No esa idea cerrada de la Plaza de Colón, donde quieren encerrarnos a un pensamiento, en un pensamiento único, totalitario. La derecha, queridas amigas y amigos, está hoy llena de siglas, pero no es más que la derecha. No es más que una sola derecha, la derecha de los coroneles, la derecha del pensamiento único. Y, desde luego, suele decir el líder de la derecha que hay que bajar las banderas de los balcones a las calles, pero con todas las banderas no van a ser capaces de tapar ni la injusticia a la que han sometido durante la crisis a los más débiles, ni, desde luego, la corrupción. Nosotros, el Partido Socialista, los socialistas, tenemos una voluntad, que es recuperar, proteger y mejorar nuestro marco de convivencia. Queremos estimular el conocimiento. Tenemos que hacerlo. Tenemos que impulsar la educación, la formación del capital humano. Es imprescindible porque nos estamos enfrentando a desafíos muy serios, a desafíos contemporáneos como son la Cuarta Revolución Industrial. Y para afrontar la Cuarta Revolución Industrial, la inteligencia artificial, la economía circular, necesitamos más conocimiento, más educación, más formación, más transición ecológica, más igualdad y, desde luego, más justicia social. Por tanto, este país necesita lo que nosotros representamos. Necesita un gobierno socialista porque necesitamos consolidar el rumbo y las prioridades ya iniciadas en estos nueve meses. Hemos marcado el rumbo, hemos escrito el prólogo de un excelente libro, pero necesitamos consolidar esa agenda de cambio. Y en esa agenda de cambio, la educación, yo os tengo que hablar de la educación, pero no porque sea mi deber, sino porque es mi convicción, es gran transformadora. Porque la educación es eje de cambio, de todo cambio, del cambio personal, social, colectivo, económico, es el principal factor económico, la educación. Por eso, es derecho de ciudadanía, por eso, es derecho fundamental. Por lo tanto, nosotros, los socialistas, nos vamos a ocupar de una sociedad mucho más justa, mucho más equilibrada, mucho más solidaria. Y eso es confiar en España, eso es confiar en España, no cantar viva España. Lo que nosotros queremos es que España viva, pero que viva con mucha más prosperidad, mucho más inclusiva, con mucho más conocimiento. Por tanto, los de la foto de Colón, pensamos, solo piensan en un modelo de España centralista, cerrado y autoritario. Se apropian de la Constitución que dicen defender y, sin embargo, defienden posiciones preconstitucionales, hasta llegan a cuestionar los derechos constitucionales como el de la manifestación. se expresan contra el concierto vasco y contra la diversidad lingüística y se sitúan en los extremos. Dicen que hay que elegir entre casado o torra. Pero, oiga, pero si entre casado o torra cabe la España entera, que es la que representamos los socialistas. Por lo tanto, nosotros vamos a afrontar como siempre los problemas desde el convencimiento, los problemas desde la racionalidad, desde el sentido común, desde el diálogo y la ley, no desde la imposición. Y con los socialistas, España, los ciudadanos y ciudadanas vascas y españolas tienen confianza, tienen confianza en su futuro, en los jóvenes, en los mayores, en las mujeres. Así que nos jugamos mucho, nos jugamos muchísimo el 28 de abril. Es un dilema entre un pasado gris y un futuro mejor que nos interpela a todas y a todos. A las mujeres en su lucha por la igualdad, a los jóvenes en su marcha por un planeta sostenible, a los mayores por una vejez digna, a los trabajadores por un empleo con salarios dignos y a las clases medias que quieren recuperar aquellos derechos que les fueron arrebatados durante la crisis. Nosotros buscamos un país mucho más moderno, mucho más abierto, más solidario, más europeo, más ecologista, más feminista. Por eso, y con ello concluyo, queremos un país que destaque por su progreso social, por la igualdad real entre hombres y mujeres, por una educación pública y una formación profesional que tiene que convertirse en la joya de la corona, por unas pensiones dignas, por más empleos de calidad, una mejor redistribución de la riqueza, transición ecológica y lucha contra el cambio climático. Por todo ello, tenemos que trabajar y seguir trabajando. No hace ni un año la moción de censura constructiva puso fin a una corrupción insostenible y que gangrenaba todas las instituciones. Quienes estaban gobernando ni eran excelentes ni se esforzaban en gobernar, sino en esconder sus malas políticas y torpezas, como es el caso de Cataluña. Con la moción de censura abrimos un nuevo tiempo para una nueva política, una política transformadora. Vamos a gobernar para proteger a los más débiles, a quienes solo tienen un voto para cambiar las cosas, pero un voto que tiene un poder decisivo. Las próximas elecciones son decisivas. Nadie puede quedarse en casa. Las elecciones no se ganan por las encuestas, se ganan en las urnas. Así que el voto de la ciudadanía decidirá si vamos hacia atrás, si retrocedemos, si volvemos al peor de los pasados o si avanzamos, si evolucionamos hacia el progreso con Pedro Sánchez como presidente. Una decisión que tiene la ciudadanía. Muchas gracias a todos y a todas ustedes, vosotros y vosotras. Paso la palabra a mi querido compañero Pachi López. Egunón, bueno, es evidente que después de estas tres intervenciones no queda nada por decir, lo cual para mi garganta va a ser una gozada porque la tengo bastante maltrecha, pero lo bueno de estas tres intervenciones es que dejan demostradas las dos cosas que yo quería decir hoy aquí. La primera la ha dicho y doy a la secretaria general de los socialistas vascos y por eso me permito el lujo de poder decirlo, si no quedaría fatal, es que el Partido Socialista de Euskadi presenta unas candidaturas con una enorme fortaleza. Unas candidaturas con hombres y mujeres que es verdad que cumple su cuota de renovación como las del conjunto del Partido Socialista, pero que tienen una enorme trayectoria política, social e institucional. Creo que no hay otra candidatura en Euskadi que acumule este recorrido político y esta experiencia política como la del Partido Socialista de Euskadi. Y ya sé que esto en otras ocasiones como que quedaba hasta mal decirlo. Bueno, pues yo tengo que decir que hoy en la política compleja en la que nos estamos moviendo, el entender la política como diálogo, como entendimiento, como acercamiento, el entender la política tal y como es frente a aquellos que parece que escalan posiciones en sus partidos según más van insultando y descalificando al adversario es un valor absolutamente necesario. Y ese valor lo atensoran las candidaturas del Partido Socialista de Euskadi. Y la segunda cuestión que quería decir es que el Partido Socialista de Euskadi tiene un objetivo en las elecciones generales. Es ayudar, sumar, hacer que en España haya un gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez. Este es el objetivo porque esto es lo que quiere y lo que necesita el conjunto de España y la ciudadanía española. Primero, porque este gobierno es el que frena el avance de la extrema derecha. Por primera vez en la historia la extrema derecha se está uniendo en toda Europa precisamente para ir contra la Unión Europea, para destruir todo aquello que hemos ido construyendo desde la Segunda Guerra Mundial. Y hay que poner freno a esta cuestión porque en España nos creíamos vacunados, inmunes a esta cuestión y no es verdad. La extrema derecha está aquí y hay que frenarla porque otros en lugar de aislarles, en lugar de denunciar sus políticas antisociales y antidemocráticas lo que han hecho ha sido pactar con ellos. Por lo tanto, el único gobierno que frena el avance de la extrema derecha es el socialista. Segundo, el gobierno socialista es el gobierno de la justicia social, el gobierno que lucha contra la desigualdad, el gobierno que hace frente al cambio climático, es decir, el gobierno que da cause a esa conciencia social que se manifiesta en nuestras calles el 8 de marzo, el 15M, los lunes en Bilbao y lo ha demostrado en solo nueve meses. En nueve meses de gobierno socialista se ha dado la vuelta, se ha empezado a revertir buena parte de los recortes que durante siete años provocó el gobierno del Partido Popular. Tercera cuestión, porque es el gobierno de la política, el que entiende la política como lo decía antes, como el ejercicio del diálogo, de la búsqueda, del entendimiento y algunos solo entienden la política a día de hoy como el insulto, la descalificación y el fango en el que se mueven. De hecho, creo que es tiempo de recuperar, algunos ya la han recuperado, aquella famosa frase de José Luis Rodríguez Zapatero cuando decía aquello de ante cada insulto una propuesta, ante cada descalificación una idea y ante cada exageración una sonrisa. Bueno, pues este gobierno ha sido el que ha puesto encima de la mesa las propuestas, las ideas y ha hecho sonreír a mucha gente con las políticas que se han hecho en favor de los más vulnerables. Es el gobierno de la convivencia, es el gobierno que frente a aquellos que buscan el conflicto permanente, que buscan el enfrentamiento entre territorios, que buscan la exclusión de las ideologías. Decía Odón, como algunos están ya quitando la careta y aparecen, ayer alguno de vos decía esto, que igual había que pensarse si en este país había que empezar a ilegalizar marxistas o independentistas o no sé, volviendo aquella de los rojos marxistas separatistas, ¿no? Y masones. Este es el gobierno que alienta la integración, la convivencia, la tolerancia. Este es el gobierno socialista que busca, como decía Isabel, el avance y que impide el retroceso de 40 años en nuestro país. Porque no nos vamos a engañar, solo hay dos posibilidades, o gobierna el Partido Socialista o gobierna la derecha y la extrema derecha, no hay más. Y quien evita esa involución de 40 años en este país es el Partido Socialista. Por lo tanto, este, el gobierno socialista, es el gobierno que necesita Euskadi. Esta es la agenda vasca, como decía Ido ya. No hay otra agenda vasca más que la que impide el avance de la extrema derecha, la que pone encima de la mesa la justicia social, la lucha contra la desigualdad, la que utiliza los recursos públicos para resolver los problemas que tiene la ciudadanía. No hay más agenda vasca que la convivencia, la tolerancia, la integración de todos. Por lo tanto, si hay algún voto útil en esta ocasión, solo hay uno, el voto del Partido Socialista de Euskadi. No hay más. Por eso esperamos que esta campaña sirva para que haya una gran movilización de la izquierda, de todos los progresistas, de todos los que están hartos de que la política sea solo insulto y descalificación. Es decir, en esta ocasión nadie se puede quedar en casa para lamentar después lo que pudo haber sido y no fue, como de alguna manera ha pasado en Andalucía. Por lo tanto, la campaña de los socialistas es para animar a que la gente no se quede en casa, vaya a votar y ponga en marcha el gobierno que necesita este país. Y acabo. Y no se nos olvida que estas de alguna manera van a ser unas elecciones con doble vuelta. No nos vale con que la gente vote en las generales y luego se quede en casa dentro de un mes, al mes siguiente. La gente tiene que ir a votar en las generales y en las municipales y en las forales y en otros sitios en las autonómicas. Porque tenemos que construir toda la arquitectura institucional de Euskadi y de España con bases, como decía antes, de tolerancia, de justicia social y de convivencia. Las bases que representa el Partido Socialista. Y por eso estoy convencido de que vamos a ganar estas elecciones, va a haber un gobierno socialista en España presidido por Pedro Sánchez y un gobierno que va a demostrar que si con 84 diputados y diputadas hemos conseguido hacer muchas cosas, con muchos más diputados y diputadas vamos a ser imparables. Es que ricasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!